Muy buenas a todos ¿Qué pasa chavales? Hoy os traemos un vídeo en el que vamos a matar a un rat de los celestes, si no os recuerdo mal Y llevamos las mismas armas que el vídeo anterior Estamos aquí Alberto y Nacho de Baichu Flows Inicia la misión, por Dios Aunque aún no nos suena un poquito raro decir Baichu Flows, o sea que... Es un rat de los celestes, sí, como ha dicho Nacho En esta misión sí que he comido y vamos a ir... Eh, me toca a mí las bombas de los suministros, eh Le lanzo yo la bola de pintura, ¿vale? El rat de los celestes le afecta igual que al rat de los normal, el trueno y el dragón creo, ¿no Alberto? Sí, me parece que sí, no estoy seguro, pero... Es que yo lo relacionaba, Rátalos es azul, Rátalos celeste es azul, pues el azul en Pokémon El azul era el agua y el trueno era el amarillo Que podía con el agua, claro Pues eso Nos dividimos... Espera, si tengo psicosuero Voy un poco más para allá, si no le ves, voy a usar el psicosuero, ahora, en la siguiente zona No, ¿a quién está? Pues... Espérate, espérate, no lo gastes ¿Verdad ya no? No, espérate, bueno Es verdad Saludos Si... Si saludas al globo aerostático que hay en los mapas, te dice la posición del monstruo ¿Un detalle importante? La verdad que sí, si nos llevas psicosuero, si... Está en la marrón Sí, en la... donde duerme, vamos En un momento estoy ahí Al lado estoy Como dijimos en el vídeo anterior, cuando nos desoxidemos un poco, ya grabaremos por donde vamos realmente Alberto, si no recuerdo mal, es RC7 Sí Y yo soy RC6 Sí, RC7 Como dije ya anteriormente, bastante mejor que yo Y... Veamos, ahí está Y se comprueba solo viendo que está en RC7 Vale, tengo ahí... Madre mía, yo media hora escalando aquí Bueno, le he hecho la bola de pintura Como podéis ver... Yo aún sigo llegando Hace tiempo que no me hacen parada, estoy un poco asigado Bueno, pues yo ya estoy aquí Y vamos a por la colita Como dice Alberto Cuando nos consigamos pasar al gravedad negro, a mí me gustaría hacerme esa armadura, ¿y a ti Alberto? No, a mí me gusta ahora mismo la Edor Muerte S y Tigrex S, que es la que utilizo Yo la que utilizo es la Tigrex S completa Ahora, cuando se vaya el ratalot de aquí, os mostraré que habilidades nos da Bueno, me da a mí ¿Tú cuál te vas a hacer? ¿La Edor Muerte completa o la Tigrex completa? Mmm... No lo sé En principio, la Edor Muerte, ese es algo más llamativa Cuidado con este, que va por ti y te envenena con las garras Mientras vuela Joder, ya está un sacalaca aquí tocando las pelotitas Ya grita, y a mí no me ha afectado, no sé por qué Bien, le hemos cortado un trozo de ala A ver si nos dan ruby y ratalot con suerte Ya que tienes ahí una bomba suministro de wood Las utilizo, ok Debajo de su sombra siempre, cuando huele, debajo de su sombra siempre y así no te da Hay que tener a veces cuidado Ahora mismo, como es algo más sencillo este ratalot, ¿no? Cuando se hacen más avanzados Pero si le lanzo justo delante suyo Venga ya, hombre Pues... Al final soy más manco que tú lanzando las bombas de luz, Alberto Es complicado a veces Uli, vaya esquivo que le he hecho Eso os ha gustado, ¿eh? Ahí, atentándote Hola, y me da cola con la alegría, hay ganas de vivir De acuerdo ¿Te quedan más bombas de luz? ¿Qué más? Ya he gastado las dos de suministro y ninguna la da Está volando normal, ¿no? Creo que sí Voy a poner una trampa bomba, ¿tienes tú? Eh, sí Bueno, pues luego... Tengo para... Tengo una y para hacer otras dos ¿La has cortado tú la colas? No sé, la has cortado dos Y ya he atrampado una a la vez ¿Alguien problema? No me he traído porciones, toma ya ¿Te doy cinco? No, tranquila Tampoco te supondrá ningún problema, ¿no? Pero no necesitan Aunque sí la voy a necesitar, pero bueno Pero tienes los primeros auxilios Ah, bueno, tengo porción máxima y porción antigua ¿Y mis primeros auxilios? No, no los he podido coger porque estaba llena Bueno, nada ¿Pero no has dejado los materiales de la anterior misión? Sí, he llevado muchas cosas Cortamos la cola Me he duro a Wither el fuego No está Hola Yo tengo cola de rátalos celeste Bueno, me ha envenenado Ahora sí es motivo para preocuparse Y encima estoy mareado Buena vez Alberto Espérate que te pego un golpecito Mareado, envenenado y sin pociones Digamos adiós Alberto Ah no, todavía no le podemos decir nada Poción máxima Y Alberto se recupera Y en último momento Uy va Y yo le voy a dar su merecido a este visto Por envenenar a mi compañero y casi matarlo Y si no me rebota el arma Y le ha chantado ahora mismo Bien, ahí Me ha comido todo Me ha pegado con la barbilla en todas las brendes Vamos allá venga Creo recolgar Vale, bien Mira tu vida Alberto Te he curado eh Muchas gracias Polvo de vida Si vais en conjunto Si me ha curado ya Si vais en conjunto es bastante útil Ya que os cura a vuestros compañeros Y si no a los gatos también ¿Hemos roto ya los gatos más? No, se lo ha roto principalmente Yo lo único que he hecho es hacer cortarle la cola Joder, te lo has envenenado Alberto tiene imán para envenenarse Y para confundirse también Muchas gracias Y yo le he cortado la cabeza No, no entera Algunas partes Exactamente Hombre, si te he llegado a cortar la cabeza Madre mía Por dicho Es la primera vez que me da al arrancar a volar De esta manera es más fácil que te de materiales difíciles Como placa rátalos o Placa rátalos o la tan famosa O el tan famoso rubi rátalos Y más adelante Si estamos en rango G Lo que Lo que da sería Esto tan chulo Si, la escama de rátalos cielo Yo me voy a afilar el arma Yo también Con las mini piedras Yo con la piedra grande Alberto es más chulo Y lo hace el todo con grande Eso es Uy, me veí para el otro lado Carrera, carrera Bueno, a este Me quedarán tres minutos De vida Ponle la trampa bomba tuya Si tienes Ok O bueno, no... Espera, a ver si no se va Se va, no, no se va Si, si se va Se va No No se ha puesto a lanzar Trampa bomba puesta Entra la labra Para que no te afecte el aire Para que no te afecte el aire Si empiezas a atacarle Con el aire No te afecta su aire Eso es un buen truco Alberto Bien, ahí No pare de caerse Bien, ahí Yo haciendo un combo al aire Tan famoso mío Mis combos al aire Anda, mira la cola Como la tiene más corta No nos da Bueno, tenía que correr Es un gran atleta Dejadnos en los comentarios Cuál rata los os gusta más El rata lo normal El celeste O el dorado O el dorado No, o el plateado Plateado, plateado, plateado Me he confundido con el ratio Y ya parece que otra vez se volvió a su Morada A dormir Que porque la llama morada Que no lo entiendo Si no es morada Es marrón En el mapa Si, decimos alguna que otra gilipolle Pero no os extrañéis Eso está aquí Sobre todo yo Que ya lo dije en el vídeo del bulldron A ver, ya está medio Se ha quitado la pantalla Y espero que esto siga grabando Porque si no Ya está, objetivo conseguido Vamos a recoger los materiales primero Si, para ver que es lo que nos dan Si, para ver que es lo que nos dan A mi me han dado hueso misterioso Hueso misterioso también Fluido hueve fuego Cama rátalos celeste Camarazón rátalos celeste Caparazón rátalos celeste Cinta rátalos Y... fincha rátalos A secas Bueno, pues... Yo ya he terminado de portarle Eh... Ven a despedirte, Alberto Que ya estáis saludando De acuerdo, ya voy Alberto se intenta colocar Ahí, perfecto Me coloco Gestos Y... Bueno Bueno, mano, Alberto Saludos Y... Bueno Pues aquí se despide Nacho Y... Alberto Hasta el próximo vídeo